La verdad que hace tiempo que venimos conversando y dentro de esas conversaciones se planteó la posibilidad de tener un lugar para el establecimiento de la Facultad de la Ciencia de la Salud, justamente en un lugar, creo que el más conveniente, entre el nuevo hospital y el centro oncológico. Entonces ese lugar, la verdad que para la Facultad de Ciencia de la Salud es un lugar estratégico porque va a tener su ingreso, por supuesto, como facultad dentro de la autonomía, pero en relación directa con el centro, con lo cual es una de las cosas que realmente veníamos planteando. Pero además de aulas, que es lo común en la primera parte, que creo que es fundamental también subrayarla, es pensado en todo lo que tiene que ver a una parte de simulación clínica, entonces tiene todo un hospital que va a ser de simulación, no un hospital, digamos, de atención, de acuerdo con la tecnología que se viene trabajando en las Facultades de Ciencia de la Salud, tanto enfermería como la futura carrera de medicina. Así que bueno, todo ese espacio creo que es fundamental, que es fundamental para el desarrollo de lo que se piensa, que nos va a permitir ir, por supuesto, edificando en etapas. No es el mejor momento económico que vamos a plantear, indudablemente, pero como dijimos, queremos seguir avanzando con las decisiones políticas tomadas. Por eso, a pesar de los vientos que hoy atraviesan en la República Argentina, donde todo se desregula, todo se deja a consideración del mercado, todo se deja a la consideración del bolsillo, para hacerlo más claro. Hablábamos recién, cuando uno busca entender lo que pasa en la Argentina, no es fácil entender lo que está pasando en la Argentina, no es fácil. Y cuando analiza qué es la ley de mercado, la ley de la selva. Y en la ley de la selva los que más desprotegidos son los que menos tienen, los que menos posibilidades tienen de protegerse. Por eso es una de nuestras banderas y la vamos a defender hasta último momento. que avanzar en la educación pública para que la educación pública sea el sostén de la formación, de la prestación de servicios de un Estado presente, de servicios públicos, en este caso, la educación, y posteriormente seguir sosteniendo ese sistema público de salud de calidad creciente. Ese es el mayor desafío. De la calidad que tiene el Favaloro, sostenemos también la potencialidad del MOLAS, vamos a incorporar el centro radiooncológico, y que menos que sea ese ámbito en el cual sea el que va a albergar la formación de profesionales de la salud. Platicando no solo la decisión de poner en marcha la carrera de medicina, sino seguir fortaleciendo también uno de los puntales en los cuales se asienta el equipo de salud, que es la carrera de enfermería. Por eso también, digamos, y en eso le quiero decir a Oscar que no tenga dudas cuando habla de presupuesto, porque la carrera de enfermería la vamos a hacer de todas maneras, la vamos a sostener, tanto Santa Rosa como en general Pico.